Un hombre de apellidos Acuña Miranda, de 30 años, fue detenido cerca de las 5 de la mañana de este martes 12 de septiembre en la comunidad de Pavones, en Pérez Celedón, como sospechoso del delito de homicidio. Según el OIJ a este nicaragüense, se le vincula con el caso que se presentó el domingo y que cobró la vida de Kenneth Chávez Gamboa, de 28 años, tras recibir un impacto de bala en el abdomen. La detención se produjo en vía pública tras un trabajo conjunto entre Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública del Cantón. La mañana de hoy ya se materializó una presión de una persona de interés policial que se tramitó bajo la investigación que dirige el Organismo de Investigación Judicial, producto del hecho que ocurrió en estos días, donde lamentablemente falleció una persona. Y pues se hizo un trabajo en conjunto, las unidades de fuerza pública, la unidad de inteligencia, OIJ, y logrando la presión de un sujeto del cual ya en instancias judiciales se determinará la participación en este evento. Una respuesta rápida en casos de homicidio es el reflejo del trabajo que se está realizando en Pérez Celedón por parte de los cuerpos policiales. Es un hecho lamentable, ¿verdad?, donde una persona pierde la vida. Sin embargo, pues también, como usted dice, es importante resaltar que las diligencias ágiles y oportunas, eficientes y eficaces de las distintas autoridades, el apoyo también de algunas personas donde nos ayudan de distinta manera con información, nos hace ser altamente efectivos, como en este caso, ¿verdad?, y poder aprender a una persona que tiene alguna vinculación con el hecho o alguna posible vinculación de manera muy rápida. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público para determinar la situación jurídica.